Los profesionales de la Tauro Particular manifestamos nuestro retardo a la decisión del Parlamento Catalán de prohibir las corridas en esa comunidad. El público interrumpe con aplausos el manifiesto leído por Megafonía. Es Santander, la tradicional corrida de beneficencia, acabada ya la Feria de Santiago. Por eso hay poco público, pero entregado. Finaliza el manifiesto con un viva la fiesta taurina. La otra cara, los que protestan para que no se celebren más corridas de toros están a la entrada de las plazas, como aquí, en la de Inca, en el centro de la isla de Mallorca. Dicen que Cataluña es un ejemplo. Esto es una lucha, una batalla que acabamos de ganar, que solamente ha hecho empezar. Desde aquí reivindicamos a todos los que tengan sentimientos hacia los animales que no entren en la plaza y que se unan a nosotros. Esta fiesta tiene los días contados. Las peñas taurinas han tenido que escuchar los abucheos antes de entrar en la plaza. Aunque no parece afectarles.